hola bienvenidos de nuevo a mi canal aquí estamos con otro gameplay de titan fall vamos a ello el angel city modo desgaste ya sabéis que es mi favorito y a ver si me dejan seleccionar una carta que tengo el mazo lleno y es hora de de cogerlas y usarlas vale esta pantalla me encanta que es genial a ver si consigo que coño eh tío hostia han tirado la cápsula encima ya he perdido toda la ventaja que tenia vamos a ver si caza algún kiogun que me vaya al traste desde el principio el frío es que si he cogido de experiencia al menos mate algún soldadillo de este que oye ni al titan han cogido la carta del titan como vale como lo tengo ya aquí hay que me revientan es que quiero cuidarlo de la carta sabes entonces voy a sacar un logro a tope a tope vamos a tope ahora si que vamos a tope ya he perdido la carta a tope a tope hay trillimpamano ese no se diga vamos vamos a regarlos vamos a regarlos ahí abajo que hay varias gente mira aquí hay otro es el mismo ah tío no puede ser no tío pero no 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 venga venga espera que chives ah es otro otro ahhh será un piloto eh lo que va a malar espectro como planje Quiero que no me he enterado que estaba aquí este. Bueno, no lleva algo de ventaja, lleva 40. ¿Qué? Sí, tío, que es Robocop. Es que venga, hay cosas que dices, joder, men. Voy a dejar llegar a visitar. Ahí estoy. Samblando. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué peta, qué peta, qué peta, qué peta. Ya la peta delante de ese. Ya se ha conseguido. ¡Uh! Me ha quedado la farola. Me ha quedado la farola. ¡Tú, eh! ¡Tú, eh! ¡Tú, eh! ¡Demonios! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Olé, huye, huye! ¡Demonios! ¡Hala tía! Estaba el tío ese. El Mayron Rosen, el chicheto de el campero. Nada. Alá, Siraco. Cinco titanes contra seis titanes. Joder, estamos con dos, falta solo uno. Ahora, activado modo piloto. Es difícil, ¿eh? Atención, perdemos, pero no por mucho. Ahora hay tiempo para recuperar la delantera. ¡Vamos, este es mío! Vale, vale, vale. Bueno, no puedo borrarlo. Me ha petao. Sí, me ha petao. ¡Vamos! Vamos. Vamos aquí en zona que no... ¿Eso es un tío? Vamos a basura, tío. Zona desierta. Zona desierta. Ya está. A veces parece que tienes que pasar de los soldados. Pero luego siempre hay un piloto por ahí detrás que te está... Te va a comer la... ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado ahí? A ver. Yo le he dado. Toma ya. ¡Toma ya! Hay un pavo ahí, tío. ¿Qué pasa por ahí medio de los soldados si no le disparan? Lo vamos a perder. ¡Mierdete! 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 ¿Qué? ¿Qué ha petao? No, hombre, no. Esto no, eh. Está muy feo. ¡Mierdete! 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 ¡No pongáis un titán delante, eh! ¡Titan listo! Lo vamos a perder o no perder. Asumible. Ya quedan tres puntos a ello. Una rota, lo dicho. Este no va a venir a buscarme a mí ahora. ¡Este titán me lo llevo yo! ¿Eh? No, ese me lo llevo. Tampoco lo cuenta. A ver, ¿dónde está? Está ahí. Joder, tío. No lo mato. Por fin, caso. Le recomendamos que vaya al punto de extracción. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arranca ya! ¡Arranca, arranca! Vale. Bueno, nos vamos. Solo yo. Solo yo. Sí. Solo yo he conseguido escapar. No, no creo. No, no. ¡Avranca ya! Gracias.